Impresionante es Fidel Curia en el TAS y que ya sacó nombres de quiénes son los que han sacado a Veracruz. Y te los voy a decir porque está en la línea telefónica y me da mucho gusto saludarte. Fidel, ¿cómo estás? Gerardo, buenas tardes. ¿Cómo has saludado? ¿Cómo has estado? Me tiene abandonado, ¿eh? No, el que me tiene abandonado eres tú, vas a ver. Quedamos de ir a Mandinga, quedamos de ir al partido, acabas de hacer cientos de cosas y me tienes como si fuera tu chacha. No me digas eso. Bienvenido a Veracruz el día que quieras. ¿Cómo estás, Fidel? ¿Cómo va la planeación del equipo? Pues ahí vamos poco a poco, poco a poco para no equivocarnos como la temporada pasada. ¿En qué te equivocaste la temporada pasada? Pues en traer a los extranjeros tarde y en lo que se adaptan al equipo y todo, pues nos costó varios puntos. Y también te equivocaste con Reina, ¿no? Con Reina se me enfermó. Bueno, el primer torneo salió muy bien. También venía campeón de goleo, cuando llegó tuvimos los primeros tres partidos o cuatro en primer lugar. Y luego se me lastima cuando iba a entrenar con la selección mexicana, se rompe el codo. Y bueno, pues eso empezó a tener bajas en su funcionamiento en el equipo. Oye, Fidel, y es una buena moneda en este momento para las transacciones que pretende ser. Ángel René es un jugador caro, ¿no? Que puedes vender, que puedes colocar. Sí, definitivamente. Me hablaban de Chivas, donde les interesaba el jugador, se les interesa. Sin embargo, bueno, pues hay que platicarlo. Todo esto ha sido vía telefónica. Lo voy a platicar directamente con el señor Vergara, que es el que debe de... Pues yo creo que tenemos que platicarlo los dos. Sí, claro. Ahora, en el caso de las famosas demandas, yo supe de buena fuente que, bueno, pues cuando tú tomas la directiva de Veracruz, tú tomas la propiedad, digamos, o no la propiedad... A ver, vamos a explicarle a la gente. Tú eras dueño de un equipo llamado Orizaba, que se cambió la piedad y la piedad se mudó a Veracruz. Pero cuando llegas a Veracruz, el antiguo Veracruz, o el antiguo nombre de Tiburón Rojas de Veracruz, o como sea, tenía adeudos con muchos futbolistas que no eran adeudos de Fidel Curi, y al final, por cambiarle el nombre al equipo, te los achacan a ti. ¿Estoy en lo correcto o estoy desvirtuando algo? No, así es, así es. Se están agarrando de que tengo yo el nombre de Tiburones. Estoy explotando el nombre y el estadio, ¿no? De que estamos en Veracruz. Pero definitivamente las empresas son diferentes. Es más, se desafilió el Veracruz que debía, que era el de Mohamed Morales. Sí, sí, sí. Es el que tenía los adeudos. Es el que tenía adeudos. Él hizo compromisos con muchas jugadores y directivas, donde él iba para liquidar todo lo que se debía. O sea, eran los adeudos de Mohamed Morales, pero ¿y también de Rafael Herrerías o ya no había adeudos de Rafael Herrerías? Fíjate que ahorita hay un tema con Gustavo Parente, de dos millones de dólares que está, que quiere cobrarle al club. Yo creo que la próxima semana ya meto la denuncia penal por fraude, ya que nosotros no tenemos que ver nada. Y yo tengo una carta firmada del señor Herrerías, donde él se hace responsable de... Trabajaba para él, no para el club. Entonces, pues no nos vamos a dejar que... Es que lío, ¿no? Es un lío. ...que la gente de la vividora se quiera aprovechar del club. Y ya fuiste al Tribunal de Justicia Superior del Deporte y todo esto, ¿no? A decirles. Sí, ya también ahí le estamos demostrando que no tenemos que ver nada. Que el escudo es una cosa, lo que es el tiburón, y las empresas son otras. ¿Tú tienes deudas, Fidel, con los futbolistas? ¿Tú tienes alguna deuda con tus futbolistas? ¿Perdón? ¿Alguna deuda tienes en la actualidad con tus futbolistas? No, nosotros nada. Nada, todo en orden. No, sin ningún problema y vamos al día. Oye, te quiere saludar aquí quien fue mucho tiempo la mascota de la piedad. Luis Castillo. Ajá, gusto saludarte, Luis. ¿Cómo está, señor Curi? Bien. Preguntarle dos cosas. Lo de Mauro Zárate, que tanto se ha hablado ese jugador de Vélez. Si es opción, están cerrándolo como refuerzo para los tiburones. Y dos, Coatzacoalcos, que ascendió de segunda, o sea, ganó deportivamente su lugar en el ascenso MX. ¿Ustedes le abrirían la puerta para albergarlo en el Luis Pirata Fuente? Bueno, el tema de Zárate, sí estuvo Fidel Curi Musiales allá viendo el tema. Son jugadores muy caros y bueno, estamos en pláticas con ellos. Si se puede hacer algo, se va a hacer, pero también ya hay otros equipos que lo quieren. ¿Cómo cuánto dinero necesita un dueño de equipo, Fidel, para llegar al draft y hacer un equipo para estar dentro de los primeros cinco lugares de la tabla? Híjole, no quisiera hablar de dinero, pero sí se necesita mucho dinero. Es mucha lana, ¿verdad? Sí, mucho dinero. Yo estoy tranquilo porque ya tenemos una base. Una base y cuando iniciamos ya en primera división, lo que era la plantilla de La Piedad, los que estaban jugando, ya nada más con Reina, y estábamos muy bien. Llegaron los extranjeros y en lo que se empezó a acomodar, el equipo empezó a tener problemas. Fidel, te saludaba Felo Campo. Queremos 10 jugadores, reforzar con 10 jugadores el equipo para no estar sufriendo como la temporada pasada. Claro, 10 jugadores, Fidel. Te saluda Rafael Ocampo. Quisiera aprovechar tu experiencia e involucramiento en este tipo de reuniones o asambleas de dueños para preguntarte algo. Yo no sé qué imagen o visión tengas tú de la Liga de Ascenso, en la que por supuesto tú has participado como empresario, pero que a mí al día de hoy me parece una Liga absolutamente decadente, de la cual se pueden rescatar dos o tres, cuatro proyectos en todos los sentidos, Fidel. Y me parece un absurdo que ustedes como empresarios de la primera división estén con la amenaza de caer a una Liga que no tiene futuro, cuando ustedes invierten mucho dinero, ahora que se reunieron como dueños, no hablaron de esto, no hablaron de que desaparezcan definitivamente esta división que no tiene, insisto, ninguna razón de ser. No, fíjate, ese tema no lo hemos tocado en las juntas, sin embargo, a mí creo que si hace falta que los equipos grandes tengamos una primera A, porque luego hay jugadores que no caben en el primer equipo y podemos estar los, pues pueden seguir creciendo en la primera A, pero que tuviéramos una a nosotros. Sí, pero bueno, es que lo que dice Rafa, Fidel, sí tiene mucho sentido, porque ustedes invierten muchísimo dinero, a lo mejor por cuestiones deportivas, porque no funcionó, porque se enfermó, porque se fracturó, porque le dio peritonitis, se enferman a ciertos jugadores, a lo mejor caen en un bache, o a lo mejor porque no funcionó un entrenador, bueno, en fin, pueden pasar muchas cosas, que deportivamente un equipo va al infierno real, al infierno, 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 porque no juntan ni 10 equipos ya, Fidel, en la Liga de Ascenso, ¿serios? Sí, bueno, en ese sentido tienes toda la razón, los equipos grandes ya deberíamos estar más fortalecidos, y pues tener tranquilidad cuando jugamos, ¿no? En ese tema, ¿va a apoyar entonces a Coatzacoalcos, prestandoles el estadio, haciendo algunas cosas? Situación que usted vivió en algún momento con Orizaba, ¿no? Cuando el estadio no estaba ya en la ciudad de Orizaba. No he tenido acercamiento con ellos, ¿eh? Exacto, además no es tu estadio, Luis Castillo está loco, o sea, el estadio no es de Fidel, o sea, Fidel lo ha remodelado, pero no es de Fidel, ¿o sí Fidel? Yo tengo el comodato, ahí está, ¿es el comodato? Sí, pero es el comodato, pues sí. Él puede hacer lo que quiere con el estadio, impulsárselo a quien quiera. ¿A poco puedes préstármelo para hacer una fiesta y llevar una banda? Yo puedo hacer con el estadio lo que quiera, menos venderlo. Oye, pues sí, préstamelo para una fiesta, ¿no? Claro. Órale, la armamos juntos. Claro que sí. Pues Fidel, mucha suerte en el draft, estaremos pendientes, estaremos viendo qué contrataciones, a las de 10 para ser un equipo fuerte, el Veracruz de los animadores del torneo y que necesita éxitos deportivos, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Ya el primero, pues ya fue Carlos Ochoa. Sí, sí, sí. Y este, que bueno, que muchos dicen que ya está grande, pero para mí se me hace un excelente jugador. Si el Puebla se lleva a Cuauhtémoc, mi querido Fidel. Ese ya se va a Puebla, Cuauhtémoc jugará en el Cuauhtémoc. ¿Va a buscar un portero extranjero o ya no? No, estamos viendo un portero aquí mexicano. Muy bien. Muy bien, Fidel, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Les mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente a Fidel Curia, el propietario del equipo de Veracruz, que bueno, va por nueve más, ¿eh? Nueve más. Nueve más. Pero pues pueden vender a Reina, ¿no? Es que Reina va a ser importante, se habla de 6, 7 millones de dólares. Que vale Reina, y cuando lo quiere Chivas, vale más. Como que dijo, yo entiendo de Fidel Curia que dice que no va a hablar con intermediarios, pero iba a decir otra palabra y se podría escuchar muy peyorativo, ¿no? O sea, que él para lo de Reina va a hablar solamente con Jorge Vergar. O sea, que no va a hablar ni con Herrero, yo entiendo eso, ni con Palencia, ni con Rafa Puente. No, pero no tiene razón. No, tiene razón, ¿no? O sea, que la negociación va a ser directa, de propietario a propietario. A mí me parece un hombre que siempre va frontal con todo el mundo, ¿eh? O sea, podrá ser criticado, o sea, pero es un cuate frontal, ¿eh? A mí me llama la atención lo que ha dicho, ¿eh? Lo de Gustavo Parente que va a meter una denuncia penal. A mí me cae bien, fíjate, si me prestas su estadio, si hago la fiesta de mi hijo ahí. ¿Sí? Sí. Lo está quedando padre, lo está remodelando, ¿no? Que nos deje echar una cascarita. O sea, puede ser tantas cosas. Bueno, no avanzas ni cinco metros con el calor y la humedad que hay en Veracruz. No importa, pero la luz también me la puede prestar el gobierno, ¿no? Es de él, o sea. El gobierno que me presta la luz. Es como dato. Puede hacer lo que quiera con el estadio, menos de verlo. Sí, pero la luz la tienes que prestar.